La mañana de este miércoles hay un cierre a la circulación en la avenida Plan de Ayala en Cuernavaca a la altura de la Glorieta de la Luna y en los carriles con dirección al Vergel. Lo anterior debido a la caída de cables en el sitio en donde se llevan a cabo labores para retirarlos. Cerca de las 9 horas, la circulación de vehículos era desviada hacia la avenida Cuauhtémoc. Se recomienda a los conductores manejar con precaución en la zona. Con información e imagen de Silvia Lozano, La Unión de Morelos.